Nuestra historia comienza en un día singular, de esos tantos que una abuela ejerce de canguro para cuidar de su nieta. Esta es Carmen, una adolescente a la que sus padres aún ven como su pequeña, la niña de la casa. Se esfuerzan por tratarla acorde a su edad, pues saben que es una época complicada. Tiene ese punto de rebeldía que usa para dejar claro que ha madurado, unido a una gracia y creatividad que la hacen muy especial. Debe el nombre a su madre, que a la vez lo heredó de su abuela, quien le cuenta historias sobre cómo los pescadores rinden homenaje a la patrona de los marineros, que los guía y protege desde el cielo a través de las estrellas. La madre se despide y nuestra protagonista se dispone a pasar la noche con su abuela, que asume sin rechistar los caprichos de su nieta. Pero algo inesperado ocurrirá, algo que le permitirá a Carmen recibir una lección que jamás olvidará. La paciencia y la ternura de la que goza la abuela harán que su nieta aprenda a escuchar, amar las historias contadas por los mayores y a comprender que los cuentos no tienen edad. Porque, ¿qué ocurriría si el cuadro que adorna el salón encerrara una preciosa historia de amor entre un ser marino y otro estelar? La abuela nos narrará una increíble leyenda contenida en una pequeña obra de arte, Cómo nacieron las estrellas de mar. Este es el primer título de la colección Cuadros que cuentan, donde los cuadros cobrarán vida a través de una historia contenida en un libro enmarcado. Cómo nacieron las estrellas de mar. Cómo nacieron las estrellas de mar.